Mientras al interior del Hotel Terrado Suite sesionaba el Consejo Nacional del Clanster Minero, en la calle se apostaban vehículos con lienzos y carteles, protestando por el uso abusivo del recurso hídrico de parte de las empresas mineras que operan en la región. El objetivo, según explica el ambientalista y tour operador Sergio Cortés, es llamar la atención acerca de la poca preocupación por conservar el medio ambiente al interior de Tarapacá. Esto ya no es impacto ambiental, esto es daño ambiental lo que están causando. Y única y exclusivamente porque están ahorrando el dinero para no tener que llevar agua de mar al altiplano. Eso lógicamente tiene un costo, pero eso no es un problema de la ciudadanía, no es un problema del país, es un problema de la empresa. Y sus costos tienen que incluir hoy en día el uso de agua de mar como lo está empezando a hacer Antofagasta. Son varios los ejemplos de sitios que se han visto afectados por la falta de agua y algunas empresas incluso han sido sancionados por el Corema. Para nadie es desconocido que las cuatro regiones que componen el clúster minero tienen un solo común denominador, que es la escasez de recursos hídricos para el desarrollo, no solamente de la minería, sino que de la industria y el turismo. De la manera de que aquí, en esta ocasión, lo que tenemos que hacer es colocar el tema en la mesa para discutir, analizar y por qué no decir, entre la asociación público-privada, poder llegar a tener mayores conocimientos de nuestras fuentes de agua y por qué no decirlo, empezar también a tratar de gestionar lo que son los recursos alternativos de agua. La protesta continuó durante toda la mañana, aunque a los manifestantes no les fue posible mantenerse frente a la sede del encuentro. Entonces solamente decidimos poner los vehículos con unas pancartas y no nos permiten expresarnos. Eso tiene que saber lo de Arica Punta Arena, que en este país no se puede expresar ni siquiera pacíficamente.